...hay lugares en los que las ovejas disfrutan más que en otros... ...y aquí parece que están a sus anchas... ...hasta Catalina está encantada... ...incluso el padre de Judith... ...al que hace rato que todos hemos perdido la pista... ...seguro que está disfrutando del bosque... ...aquí están felices hasta los perros... ...está ahí mi padre... ...pensábamos que te habías ido... ...yo pensaba que mi padre se había ido... ...y mirá lo... ...está aquí sentado en una sombra más bien que pa' que... ...a veces lo voy llamando... ...cuando era más pequeño estaba todo el día... ...papá, lo perdía un poco de vista, papá... ...por este terreno... ...que entrego muchos de pasos por este país yo... ...hombre, de esto se lo conoce como la palma de su mano... ...pero yo no tanto... ...me he criado aquí de pequeñet... ...como disfrutas hoy, eh... ...una grabación como esta no la has visto... ...es la primera que haces guapa... ...el orgulloso de su Merli... ...hombre... ...aquí me he criado yo... ...estuve hasta los 30 años aquí... ...los 30 años me alargué... ...ah, esto es todo bueno, todo sano... ...pero aquí no ves que no tienen vida... ...y las culebras también camparan a sus anchas... ...aquí hay escurzones... ...es peor... ...es peor que la culebra, la víbora... ...aquí hay bastantes víboras... ...esa es la parte mala que tiene este pueblo... ...sí... ...eso te pica un bicho de esos y... ...si no corres... ...vamos a otro sitio más guapo... ...vamos a mirar si se han amuriao... ...y a comer... ...exacto... ...hostia, mi padre hoy tiene ganas... ...mir a comer... ...epa, casi patino... ...o pues lo han afaitado por aquí... ...hostia... ...aquí no ha quedado nada... ...por donde pasa... ...aquí afaitan igual que el fuego... ...hombre, pero de manera más provechosa que si arde... ...ya nos podemos ir... ...uy, el jefe dice que nos podemos ir ya... ...ya plegamos por hoy... ...se ha acabado la jornada laboral... ...una despida por ahí, pero aquí... ...nos das fiesta ya... ...a las ovejas no las podemos tocar más... ...porque si no, no comeremos... ...papá, último día en Merli... ...tenemos que hacer una despedida como Dios manda... ...hoy dejamos las ovejas... ...amureando... ...en el amureador de la Bahía... ...y nosotros nos vamos pa' casa... ...sí, sí... ...y a ellos dos los dejamos aquí, eh... ...y a ellos dos... ...que nos esperen aquí... ...por cuando lleguemos a Merli el año que viene... ...claro... ...tal mal nos hemos portado... ...que nosotros nos vamos pa'l Torricón... ...no tengo claro que Catalina... ...quiera marcharse de aquí así como así... ...Catalina... ...pero bueno, como es lista... ...y sabe lo que le conviene... ...en casa también... ...me, me, 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 me... ...me, me, 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 me... ...me, me, 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 me... ...me, me, 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 me...